Aquí, el tejido espacial es aleatorio y caótico. Corte clásico como un vinilo, vinimos con las mutaciones propias del espacio, desarrollando la violencia en dígitos como Bill Gates, quemando la estrella de oriente mezclándola con un premio Nobel, búscame en Charlie, beginning the crates. Mi cura no reta a primigenios como Lovecraft, en mi muñeca un tenso flash que apunta al infinito, con transmisión directa de dolor en frecuencia plana. Cuardo de silio en las cananas y respiro, me aprieto las entrañas por los niños en el barrio rojo, mientras escupo a contaminación en ocho barras. Hay un chillido en la barraca, no lo escuchas, constante polución de deshumanización en vuestras cartas, buscando nexos en el odio como Benavente, alumnos del rencor, basura en Fitz. Saca tus dientes, se trata de razones y hombres como John Steinbeck, siente el calambre de ese que te jodan en el vientre. Dibuja tu propia galaxia en un papel como Copérnico, ya montarás un imperio a partir de tus parámetros como la NASA, y mis amperios se deslizan suave en un entorno de mierda densa como una góndola. Ahora apuro el aterrizaje en el asfalto, una voz en la fuga cósmica sonó a susurro, el murmullo de la calle a distorsión, luto de la contaminación y su campo magnético. La paz un error de cálculo en tus papeleos, en la calle con escafandra y la presión me ahoga. Flores que huelen a petróleo echan raíces dentro de computadoras que buscan la máquina perfecta. Olor a Pakistán en tu fiesta, deja la gloja en el ropero para bailar con tus demonios. Yo vendí mi alma a los míos por lucir este par, esta actitud y la energía de esta atmósfera. En este escenario digital, en el que forzar tus muecas, lágrima de cartón, ciénaga espacial. Otra jornada más, entre paredes de ladrillo y aceleradores de paredes. Otra jornada más, desgastando mis nicobaco. Otra jornada eléctrico como tobaco, me siento más novato. Cuanto más empiria traen los actos, divagando como varico del mundo. Si no, ¿de qué chico? Intento dar color, pero de barro me salpico al caminar. Por parcelas abstractas, partículas compactas, que habitan al compás. De una audiencia inexacta, ¿qué captas? Dime qué ves, dime si no te sientes como una res más en esta masa. Nobles sentidos en calles rebasan, lunas de asfalto, desiertos cerebrales. Traspasan la polución, que habito en las estrellas. En el brazo de Orión fluyo sin dejar huella, solo una estela de nostalgia innata. Vuelvo a la Tierra, el precio del aire se paga. Entre media drama, drama, otra vez divagando entre los hurtos de la cama. Nada me llama, todo se apaga, busco luces entre sombras, el escenario va a la drama. Si, a la vez que miro el mundo, me señala con el dedo, saca ese huevo. Buenos días, ¿qué tal ayer? ¿Estás entero? Un graos, un cenicero, con el chicle y la colilla. Como una máquina, una fábrica rascando doble cero, que yo lo valgo. Sincero como un pincho en la mano y mirada fría. Tengo la fuerza de Akira, ¿qué vas a hacer, puta? Apúntalo en una lista, por si te olvidas. Vuelos flotando en el agua, la espuma al borde. En el espejo vince diciendo, no me jodas. Limpiando cortes, la vía láctea en un clínez. Hoy lo día gris, voy a seguir con esto. Esto de porno, a mí me des, no era mejor que aquí. También había política y poder. En la 13-14, también matan a peña por deporte. Y la sacan en la tele, patrocinio por el corte inglés. Es que el estrés, mierda, puro grimo cien por cien. Paso al lado de dos pulanos, escarbando en el container. La plaza San Bartolomé, la puerta al barrio. Somos blancos, enfadados, que vinimos del espacio. Y la puerta al barrio.